Y... Y otro nuevo vídeo para el canal Y bueno chicos, estamos en una nueva curiosidad De las pederías de Mike Estamos en la primera de las pederías de Mike Y es que hace tiempo que no hacemos curiosidades Hace ya mucho tiempo Hace unos meses ya Es que no hago casi ninguna Pero bueno, por cierto chicos, ya hemos vuelto Dejadle a like y suscribiros para más vídeos De las pederías de Mike Me encantan Bueno, primeramente Esta curiosidad es de lo que tú No, 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 lo que tú no Lo que tú no viste De este legendario episodio De las pederías de Mike Lo más legendario Que has visto de este episodio Y bueno, no me refiero del chocolate Que está aquí abajo al lado de Roberta Por cierto, si no viste El vídeo del chocolate escondido de ayer Tienes aquí arriba una tarjetita Que estamos haciendo aquí un chat Con SRCard Muchas gracias por esto y no sé por qué no puedes entrar al Discord Acabo de ver tu mensaje ahora Pero bueno, espero que esté guay Bueno, espero que te guste Si puedes entrar Quizás tienes que iniciar sesión o algo Pero si me puedes hacer un vídeo de eso Te lo agradecería Bueno, hay que ir a esta parte ¿Vale? Vamos a tener que ir A este episodio Jolín 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 Momento O sea Empezamos A ver, voy a silenciar esto Jolín ¿Paréis de mandar mensajes de esto? Jolín A ver Ahí, vale Es que me estaban enviando mensajes de esto Qué feo Bueno Hay que ver Esta imagen ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí Dejarlo aquí Me voy a callar Y aquí Miradlo Esta imagen Esta imagen Miradla primeramente la imagen ¿Vale? Sí, menudo de fero del Discord Primero tenéis que ver esta imagen ¿Vale? Observadla todo lo que podáis 3, 2, 1, 0 Así la imagen la veis normal ¿No? Pero qué pasa si nos vamos Al episodio Uno de las perrerías de Mike ¿Qué pasa si nos vamos a este episodio? Que hay una parte legendaria Donde Jolín Yo estoy cansada Que no me gusta no decir Está por aquí, chicos Si nos vamos un poquito atrás Lo voy a dejar ¿Vale? Me voy a callar un momento Y aquí os dejo ¿Veis que es la misma imagen? ¿Veis que es la misma imagen del episodio 8? ¿En serio? Es que es la misma imagen Nos ha spoileado Mike Alguna En el episodio 1 Que ya desde hace 5 meses Nos spoileó parte del episodio 8 Nos spoileó parte del episodio 8 Es totalmente increíble Deja tu like Porque Mike Nos habías spoileado Es una locura Voy hasta a comentar Voy a comentar de esta cosa Tan loca Tan loca e increíble Voy a ver La parte esta Y es que tengo que comentar esto En el minuto Voy a colocar A ver Pausar el vídeo A ver Pausar el vídeo En el minuto En el minuto 3 con 58 No veis No veis ¿No veis que es parte del episodio 8 8 De las perrerías de Mike Temporada 2 Temporada 2 Aquí lo voy a colocar Aquí voy a colocar Aquí voy a colocar Esto Por cierto Si me dejáis Like al comentario Os lo agradezco mucho Pausar el vídeo En el minuto 3 con 58 No veis que es la parte del episodio 8 De las perrías de Mike Temporada 2 Mike nos spoileó Mike nos spoileó Desde hace 5 meses Es que es increíble Desde hace 5 meses Parte de Parte de este De este Nuevo episodio Y bueno chicos Como aquí no puedo poner Emojis Voy a colocar Episodio Voy a colocar Aquí Esto ¿Vale? Voy a colocar esto Y enviar Nos dejamos Cárgate Dejamos Optolike Y esperamos A que deje like La gente Porque esto es Increíble Es que cuando le den a esto Se van a encontrar Con esto Vale Ya está metido Nos vamos aquí Vale Ya está metido Es que Es la misma imagen Chavales Es que Es una super locura Esto Es super increíble Dejad like Y suscribiros Para más curiosidades De las perias De Mike Porque están Super tochas Y se merecen Mucho apoyo Ahora sí que sí Espero que os haya gustado El vídeo No olvides de dejar Like Y suscribiros Que llevo un montón de veces No sé por qué Y así que sí Nos vemos en un próximo vídeo Bye bye Chau Chau